Yo estoy mucho mejor, por el pasado y yo soy presente En su vida no fui lo mejor, pero de la mía tú sí fuiste loco el mejor Por el pasado y yo soy presente Por el pasado y yo soy presente Yo soy presente Yo estoy mucho mejor, por el pasado y yo soy presente Yo no he dicho que soy, pero me lo puedo ver, no hay que vivir Sé que no tengo que ganar, no me he oído, no me he oído, no me he oído, no me he oído, no te quiero yo Solo vivo de ti Ahora no te vas a escuchar, ya sé que no soy fracasada Migo a que pienses lo que yo soy el otro día Te amo, pero por favor, no me regresa nuestro amor Entiende en mí, no hay compromisos que cumplí Mi amor, no te imaginas cuando yo me estoy sintiendo y cuando me hablan de ti ¿Por qué no quieres seguir? Si no somos los vecinos, es mi padre con un serposo, ¿cómo seguir así? Si no somos los vecinos, es mi padre con un serposo, no me he oído, 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 no me he oído Me he oído, no 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 me he oído, ¡Gracias! 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 Yo soy la persona que me gusta hacer planes a partir del día de mi cumpleaños y así pues voy preparándolo todo para cuando yo cumpla mi próximo cumpleaños ver qué yo he hecho durante mi año pasado y así sucesivamente. Continuamos con más música, más alegría en tu estación favorita, Soy Radio. Recuerden que pueden hacer sus peticiones a través de soyradio760.com. También pueden poner sus comentarios ahí para cualquier mensaje que ustedes se quieran enviar y nosotros con mucho gusto los complaceremos. ¡Gracias! 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 No, ya, no quiero nada de amor Nada que venga de ti Porque mi vida cambió Hoy quiero ser muy feliz Sí, mi amor Yo sé que voy a llorar Yo sé que voy a sufrir Cuando me vaya de ti Pero la vida es así Ves, mi amor Porque ya me decidí Cansado estoy de sufrir De tu desprecio de amor Porque yo te lo perdí Ahora quien rezo yo Mi vida tengo sueño que pudí Era muy lejos de ti Pensaste que ya más podrían salir En las puertas de tu amor Sobre eso ha sido esto para ti Ahora quien rezo yo Amor No, ya, no quiero nada de 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 amor Soy Radio Más Música En tu vida, más alegría en tu corazón Saludos para toda mi gente Que están despertándose ahora en este momento Muchas gracias por su sintonía Muchas gracias por su apoyo ¡Suscríbete al canal! Briega la voz La música basada dominicana En su amor de los cristales Se concentra en un solo lugar La música dominicana y su amor de los cristales Y su amor de los cristales Bailemos otra vez El padre me reba Amor Está tocando nuestra última canción ¡Suscríbete al canal!